¿Y ahora qué puedo hacer? Compararla con hacer la otra pierna. Otra pierna sube... Esta semana abrimos nuestro informativo desde muy lejos. Un profesor de fisioterapia de la Universidad Miguel Hernández acaba de volver de Mozambique, donde ha participado en un proyecto de la Sarsavives para formar fisioterapeutas. El proyecto se llama FisiAfrica. Enseguida se lo explicamos. Fisioterapeutas sin fronteras. Esta podría ser una buena definición para el trabajo de un grupo de profesores de la Universidad Miguel Hernández. Ellos forman a fisioterapeutas en algunos de los países más pobres del mundo. El proyecto de cooperación se llama FisiAfrica y se desarrolla en Mozambique, Ghana y Gambia. ¿Qué puedo hacer? Compararla con hacer la otra pierna. Otra pierna sube... Esta clase práctica de fisioterapia impartida por el profesor Carlos Lozano tiene lugar a más de 10.000 kilómetros de aquí. Los alumnos están en la ciudad de Kelimane, al norte de Mozambique, y se están formando para ser fisioterapeutas. Se trata de FisiAfrica, un proyecto de cooperación impulsado por la Sarsavives de Universitats en el que participa la Universidad Miguel Hernández. El objetivo no es tanto que aprendan a tratar a los pacientes, sino que aprendan a enseñar a otros alumnos. Si cada uno de vosotros enseña a una persona o a muchas, estamos hablando de miles de gotas. Y eso es lo que tiene que ser el futuro en los próximos años. Enseñar eso. No solo aprender a tratar, sino aprender a enseñar a tratar. Estos 32 alumnos reciben formación en Fisioterapia Neurológica, Pediátrica, Traumatológica o Deportiva, igual que si estuvieran en el campus de Sant Joan d'Alacant. Sin embargo, aunque las asignaturas son las mismas, los docentes han de adaptar sus clases a una sociedad más resistente al dolor. Mozambique es un país de 30 millones de habitantes donde solo hay unos 40 fisioterapeutas. Hay que adaptarse porque a lo mejor los pacientes en algunos países no se quejan mucho cuando tienen dolor. Tienes que insistirles en qué es información necesaria. Tienes que adaptarte a la forma de expresarse de ellos. Yo creo que hay un componente que es cierto, que es cultural. La gente soporta mucho mejor el dolor que aquí. Y otro componente económico. Evidentemente, con 40 fisioterapeutas en un país de 30 millones de habitantes, es muy difícil tener conocimiento si vives en una aldea alejada. La Universidad Miguel Hernández aporta a Fisiáfrica el trabajo docente de tres profesores de fisioterapia que han impartido clases en Mozambique, en Ghana y Gambia, algunos de los países más pobres de la Tierra. 1.397 kilómetros con un solo litro de gasolina. Es la marca que ha registrado el Dátil 17, el prototipo de vehículo de bajo consumo de la Universidad Miguel Hernández en la competición Shell Eco Marathon, que se acaba de celebrar en Londres. Ha sido el quinto más rápido de Europa y el primero entre los equipos españoles. 1.397 kilómetros con un litro de gasolina. Es la distancia recorrida por el Dátil 17 en la Shell Eco Marathon. Una competición donde gana el coche que hace más kilómetros con un litro de combustible. Antes de salir a pista, todos los coches pasaron por una serie de pruebas técnicas. Una especie de ITV. Te exigen una prueba de frenado, para que el coche sepas que frena correctamente, te pesa en el coche, se comprueban los cinturones de seguridad, se comprueba el motor y el peso mínimo de la conductora tiene que ser de 50 kilos. Si no llegas a ese peso, el coche se lastra con pesas. Después, los equipos tuvieron dos días de entrenamiento para que pudieran familiarizarse con el circuito. Pero en uno de esos entrenamientos, el equipo de la UMH tuvo un pequeño accidente. Otro equipo nos dio un golpe y sí que tuvimos que estar reparando todos los daños que se produjeron en el coche. Pero bueno, que todo se ha ido solucionando conforme ha sucedido. A pesar de los contratiempos, el equipo UMH superó las adversidades y estuvo listo para competir. Dan 10 vueltas a un circuito de 2 kilómetros consumiendo la menor gasolina posible. Y con el consumo que hayas hecho en esas 10 vueltas se hace un cálculo que luego da el resultado de lo que consumirías con un litro de gasolina. En total, 1.397 kilómetros que colocan a la Universidad Miguel Hernández como el mejor equipo de España y el quinto de Europa. Más de 3.000 alumnos de institutos de la Comunidad Valenciana y Murcia han participado en la Feria Aérea, organizada por la Universidad Miguel Hernández y la empresa El Caleidoscopio. Las estrellas de la feria han sido los drones construidos por los estudiantes de secundaria y bachiller. Un dron fumigador, un dron policía o uno especializado en salvamento marítimo. Estas son algunas de las utilidades de estos drones hechos por estudiantes de secundaria y bachillerato que se han presentado en la tercera feria aérea organizada por El Caleidoscopio, una empresa del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. La mayoría de los drones tienen una finalidad social o medioambiental. Hemos elaborado un dron que consiste en el salvamento marítimo, en el que tiene unas especies de pinzas y eso hace que tire una bengala a la embarcación que está en peligro. Cummigar la procesionaria. Debería tener una cámara nefro roja porque los nidos emiten calor y entonces podría verlos. Primero, los estudiantes han mostrado sus proyectos en estos stands. Después, llega el momento de exponer al resto de los compañeros cuáles son las ventajas sociales de sus drones y, como no va a ser todo teoría, los estudiantes dan los últimos retoques a sus drones antes de ponerlos a volar. Los proyectos, traerlos a presentarlos dentro de la Universidad es algo muy positivo para ellos porque ya están imaginando el futuro en los proyectos y ya están imaginándose ellos mismos dentro de la Universidad. En esta edición de la Feria Aérea, celebrada en la Universidad Miguel Hernández, han participado más de 3.000 alumnos de 76 institutos de toda la Comunidad Valenciana y Murcia. Los estudiantes de tercero de Medicina de la Universidad Miguel Hernández acaban de pasar las pruebas ECOE, una recreación de situaciones reales a las que se enfrentarán en su futuro como médicos. Sus profesores les evalúan el diagnóstico y el trato con el paciente. Estudiantes de tercero del grado en Medicina de la Universidad Miguel Hernández se preparan para realizar las pruebas ECOE donde se evalúan sus competencias profesionales y la interacción con los pacientes. En esta práctica, los alumnos se enfrentan a situaciones ficticias las que deben hacer un diagnóstico de patologías muy diversas. En estos ejercicios, los estudiantes realizan auscultaciones, vendajes y exploraciones en busca del problema, siempre bajo la atenta mirada de los profesores de la UMH que ejercen como evaluadores de la prueba. Al principio estaba súper nerviosa, pensaba que era mucho más de lo que era en realidad y en realidad es como jugar un poco a los médicos. Son cinco pruebas y hay una de cirugía y luego hay tres de patología general y una de obstetricia. Y nada, pues son preguntas básicas sobre la historia clínica y sobre qué diagnóstico piensas que tiene el paciente, más que nada. Y no solo es importante el diagnóstico, la comunicación con el paciente es fundamental para realizar un buen examen. Tenemos las habilidades médicas, tenemos habilidades quirúrgicas y habilidades obstétricas y todas ellas van en este paquete de lo que llamamos una mini-ECOI. Con estas pruebas, los estudiantes de Medicina de la Universidad Miguel Hernández se entrenan para la que será su profesión en unos pocos años. La Universidad Miguel Hernández ha organizado las terceras jornadas de Periodismo y Rock. Durante esta jornada, también se entregaron los premios Micrófono UMH para los mejores programas de la radio universitaria. El subdirector de la cadena 40 Principales y Máxima FM explicaba así las estrategias de comunicación para interactuar con los seguidores. No es importante el número de seguidores, lo importante es la capacidad que tú tengas para convertir esos seguidores para luego llevártelos al negocio. Estamos en las terceras jornadas de Periodismo y Rock, organizadas por la Universidad Miguel Hernández en la NAO de la Innovación. Los asistentes a este evento, especializado en periodismo musical, aprendieron además cómo crear su imagen personal o cuáles son los nuevos formatos innovadores en el sector. La idea de estas jornadas siempre es acercar un poco la parte profesional o la parte más del momento, para que los estudiantes vean lo que está sucediendo a día de hoy en el sector. En estas jornadas, también se han entregado los premios de la décima edición del concurso Micrófono UMH. Los ganadores han sido, por segunda vez consecutiva, el equipo del magazine matutino Buenos Días UMH. Toda la comunidad universitaria podía votar al programa que quisiera y los cinco más votados son los que pasaban a que un jurado eligiera quién era el mejor de los cinco. Y entre los ganadores está el estudiante de cuarto de Periodismo Manuel Martín Albo, que ha recibido el primer y el segundo premio. Yo sabía que lo hacíamos bien, pero no que podíamos llegar a ser reconocidos de esta manera, con primer y segundo premio. La Universidad Miguel Hernández da la enhorabuena a todos los premiados por el micrófono UMH. Adaptar deportes muy conocidos para que los puedan practicar personas con diversidad funcional o inventarse algunos nuevos. Ese es el objetivo del certamen Deportes sin Adjetivos, en el que han participado estudiantes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Miguel Hernández de Elche y de la Universidad de Alicante de la Universidad Miguel Hernández. Esto no es un partido de baloncesto cualquiera. Está adaptado para que puedan jugar personas ciegas. Forma parte de las actividades del cuarto certamen de Deportes sin Adjetivos, en el que han participado 180 estudiantes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Miguel Hernández del Che y de la Universidad de Alicante. Los estudiantes exponen a sus compañeros los 16 juegos que han diseñado especialmente para personas con discapacidad física o visual. Entre todas las propuestas, está esta versión adaptada del famoso deporte de la saga Harry Potter, el Quidditch. Churro, lo hacemos inclusivo, juega con la mano igual, puede correr y todo. O este quién es quién. De los que tienes, solo uno tiene gafas. Está muy chula, la verdad es que nos hemos incluido mucho en los juegos y es una buena iniciativa para ponernos en la piel de la gente con discapacidad. Uno de los principales beneficios que tienen es realmente testar si lo que han planteado de forma teórica o ante los profesores funciona en la práctica. Y el probarlo con nuestros compañeros con los cuales pueden discutir les permite, en cierto modo, ver la viabilidad de sus propuestas. También había hockey, billar o esta particular versión de los bolos. En próximas ediciones, la Universidad Miguel Hernández difundirá estas actividades en colegios y centros adaptados para que sean sus alumnos los que participen y se diviertan en este certamen. Estudiantes de Terapia Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández han disfrutado como niños en la asignatura Arteterapia y Ludoterapia. Y no es para menos porque la clase la han dado en una piscina del río Safarí de Elche y el profesor invitado ha sido un león marino. A nosotros nos ha encantado la clase. Seguro que a ustedes también. Disfruten con ella. Hasta la semana que viene. Estudiantes del Grado en Terapia Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández asisten como espectadores a un baño terapéutico en el que aprenden cómo trabajar las habilidades sociales de niños con discapacidad. Pero esta no es una terapia cualquiera. Colabora Nerón, un león marino de nueve años, muy dispuesto y también muy cariñoso. Es un animal súper motivador. Gracias al animal podemos conseguir los objetivos muchísimo más fácilmente que si estuviéramos en un centro donde no tuviéramos un animal. Después de esta sesión de observación, es el turno de los estudiantes de la UMH para meterse en el agua con el animal. Primero un par de vueltas para calentar y luego unas cuantas acrobacias acuáticas. Esta lección de terapia asistida con animales forma parte de la asignatura Arte, Terapia y Ludoterapia. Aquí, los estudiantes descubren terapias alternativas para tratar personas mayores o que tengan alguna discapacidad con riesgo de exclusión social. Es una motivación para todos los chavales o las personas que vengan aquí a hacer algún tipo de terapia porque es una forma de ayudarles a cumplir los objetivos que tú quieres conseguir con ellos. Parece fácil, pero lo que es meterse solamente en el agua, estar con ellos, impresiona y es una habilidad que hay que trabajar, tanto con niños como con cualquier tipo de persona. Es importante que el alumno, en este caso, sienta qué experimenta el usuario cuando está dentro del agua con el león marina. Saber qué está pasando y qué emociones experimenta y eso le ayuda a entender todos los procesos que se desarrollan. Después de una mañana de juegos, los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández se despiden de Nerón hasta el próximo año. ¡Suscríbete al canal!